El rifirrafe entre Joaquín Prat y Díaz Ayuso por la dimisión de la Directora de Salud Pública. La Presidenta de Comunidad de Madrid ha esquivado hablar de la dimisión de la Directora de Salud Pública, Yolanda Fuertes, ante las preguntas de Joaquín Prat en 4 al día. La Comunidad de Madrid no ha enviado aún su plan de cara a la desescalada tras afirmar que quiere entrar entre las provincias que pasen a la fase 1 el próximo lunes. Algo que ha coincidido además con la dimisión de Yolanda Fuertes como Directora de Salud Pública. Tras conocerse la noticia, Isabel Díaz Ayuso ha entrado en directo en 4 al día donde Joaquín Prat ha querido saber los motivos de esa dimisión. ¿Sabe usted por qué motivos se lo ha transmitido? Le cuestionaba el presentador. No, no he tenido ocasión de hablar con ella, porque estaba cerrando una reunión de atención primaria con todas las direcciones asistenciales para analizar la situación del COVID, respondía Díaz Ayuso. Y lejos de intentar abordar el tema de la dimisión de la directora, Ayuso lo ha centrado todo en un cambio que ha abordado la Consejería de Sanidad. Hoy es un día bueno para nosotros, hemos reorientado la Consejería de Sanidad. Estamos haciendo un estudio del paciente COVID que además personas que han pasado por el hospital de IFEMA desvelaba la presidenta de la comunidad. Vamos a poner al frente de todos ellos a una nueva estructura, al frente de la consejería, que va a ser Antonio Zapatero. El que era director del hospital Milagro, proseguía explicando poniendo en valor la profesionalidad del nuevo encargado de salud. Después de que Ayuso haya anunciado que va a trabajar en reforzar el problema de las residencias de ancianos, Prat no ha dudado en cuestionar cómo se habría trabajado anteriormente en ese ámbito. Está bien, porque hay incesantes denuncias sobre la gestión que se está haciendo en algunas residencias de titularidad pública, señalaba Prat. Tras ello, Ayuso recordaba que en toda Europa la mayoría de fallecimientos se habían dado en residencias de ancianos. Joaquín Prat, cansado de que no le respondiera a sus preguntas. Después de que Ayuso no dejara de nombrar a Antonio Zapatero, Prat no ha dudado en re-preguntar a la política por la dimisión de Yolanda Fuentes, se había a que no estaba de acuerdo en que Madrid pase a la fase 1. Le tengo que volver a preguntar, ¿su dimisión tiene que ver con que no está de acuerdo en que Madrid solicite el pase a fase 1? Le cuestionaba Prat, es que sinceramente no he hablado con ella. Además, es que he estado reunida con más de 20 personas, respondía Isabel sin contestar a su pregunta. —¿Pero se habrá reunido con ella? —re-preguntaba otra vez Prat. —No, no, no he hablado con ella —sostenía Ayuso. —Digo, en estos días previos, cuando se ha discutido si pasábamos o no —explicaba el presentador. —No, no he tenido ocasión de preguntarle a ella, pero la verdad es que mi intención era re-estructurar ese área y potenciar la salida de la situación del COVID, por personas al frente como Antonio Zapatero, que tiene tanta experiencia, es una decisión que no se toma en media hora. Volvía a incidir Ayuso sin querer entrar en la pregunta que le hacía. —No he hablado con ella, pero sí sé lo que quiero hacer en Madrid, y es poner a los mejores al frente —remataba la presidenta. Y era entonces cuando Prat le rebatía que la que se ha comido el marrón de los 50 días anteriores ha sido la señora Fuentes. —Bueno, han sido los profesionales sanitarios —matizaba ella. —Sí, pero la gestión la ha llevado ella. —Digo yo que habrá que decirle gracias por los servicios prestados —le cuestionaba Prat. —Pero la política, lejos de darle la razón, seguía intentando hacer de menos a la que hasta ahora ha sido la directora de salud pública de la comunidad. —Lo que quiero es reorientar la consejería y esto ha sido una labor de equipo. —Pues esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.